Hola que tal amigos y amigos bueno los invito a ver general pico una experiencia única vamos a tener porque es la película de pico proyectada en la propia sala de general pico y bueno van a tener una experiencia de inmersión total en una especie de excesivo nacionalismo piquense les va a encantar y sobre todo vayan a reconocerse hay un montón de personas que además de los que aparecen en la película que pasan por atrás que dan vueltas que vayan a encontrarse los invito no se pierdan hoy sábado 7 y media de la tarde en el cine gran pampa la película general pico un día lluvioso como hoy que mejor que ir al cine y si no bueno tienen otra oportunidad este lunes a las 5 de la tarde también en el cine gran pampa así que bueno muchas gracias y aguante el festival